Prueba de la velocidad del modem portátil HOSPOG Como pueden ver aquí en el video, está conectado al modem HOSPOG HS1, que es el modelo de este modem Hoy vamos a probar la velocidad Vamos a abrir la aplicación de Spirtes.net Y vamos a ver la velocidad que tenemos ahorita Este video lo estoy grabando en METEPEC Ahí está conectado al TAM Red Y mira la velocidad que está alcanzando Ahí está. Aquí ese que está parpadeando ahí significa que acabo de recibir un mensaje Al chip de Benelit móvil que es el que tengo ahorita De ALTAM Redes Y la descarga que tenemos ahorita a esta hora a las 6 de la tarde En METEPEC es descarga de 37.6 Mbps por segundo Y subida 23 Mbps por la subida Ahí puedes ver el pin también Y la red que es ALTAM Redes Al cual el modem está conectado Hoy lo voy a agarrar con mi mano para que dimensiones El tamaño del modem Como puedes ver es realmente compacto Listo para andarlo en una cartera Si te puedes fijar Hasta es más pequeño el modem que el teléfono La batería cargada La notificación del mensaje Aquí lo tenemos Tiene una batería recargable Tiene ahí Tiene una batería Y puedes conectarlo por medio de un cable USB A la computadora y transferir internet O cambiar configuraciones como lo es la contraseña Aquí vamos a destapar el modemcito Porque quiero mostrarte la batería que trae adentro Y los miliamperios que trae Como solo estoy usándolo con una mano Me está cortando Creo que lo voy a pausar Ahí está Ya le logré quitar la tapita de la batería Aquí aparece la contraseña del modem O si no en la parte de atrás de la batería Vamos a empezar por la batería Quiero que vean los miliamperios Y las especificaciones que tiene esta batería en particular A ver si se alcanza a ver Ahí dice 2700 miliamperios De la capacidad de carga A 10.26 watts Si lo acerco Pues no La cámara que tengo no sirve Pero pues aquí se alcanza a ver 2700 Y da 3.8 voltios Esa es la especificación De la batería La batería está Alcochoncha O sea que Pues si O sea Está gruesa Vamos a apagar el modem Como lo apagamos Presionando aquí el botón de encendido Lo mantenemos presionado Y se apaga Esta es la forma correcta de apagar el modem Le quitamos la batería Esta es la batería Mira que si es gruesecita la batería Como te digo Si mira Es choncha la batería O sea que aquí nos va a durar De 15 horas a más Encendido Este modencito Tenemos tremenda batería Potente Nuevita Y vamos a ver aquí La parte de adentro De lo que es el modem Aquí está Mira Ahí está el modelo Hotspock HS1 En esta partecita De aquí tenemos Para Colocarle el chip Y Acá En esta parte Le podemos poner Una micro SD Para usar Nuestro Modencito Como que si fuera Un disco duro Externo Podemos ponerle Una micro SD De 200 GB O más Parece que hay ahora En el mercado De las que yo he visto Es de 64 GB Como que 128 GB De la micro SD Que tú puedes colocar ahí Conectarlo a través Del puerto USB Que trae acá Micro USB Ahí está Y lo conectas A tu computadora Y puedes usar El modem Como que si fuera Un disco Portátil Aparte de ser modem O también Tiene una En la En la computadora Puedes acceder A la aplicación De la De este modem Y puedes ver El mensaje Que recibimos Que el piloto Estaba ahí Parpadeando Vamos a colocar La batería Los dos pines A este lado Así Así Lo colocamos Aquí Y pues Le colocamos Una capa Y pues Le colocamos Una capa Y pues Le colocamos Una capa De otro lado Lo mantienes Presionado Y cuando Enciendes Lo sueltas Y va a Comenzar Iniciarse El modem El sistema Del modem Este es El de la Señal De las antenas Los datos Este es El del mensaje Recibido De alguna Notificación Que tendría La empresa Este es El de la Batería Y Este es El del Wifi Cuando Este se coloca En verde Pues es Que Ya se conectó A la red Sin ningún problema Este Este en azul Y pues Ahí lo tenemos Mágico Lo puedes andar En tu mochila En tu cartera En tu bolsillo Y pues Es más pequeño Que un teléfono Recargable Recargas Y podemos ver Que Vamos a ir acá Vamos a Conocarnos A la red Que es este Que se llama Hostcop Esperemos Que lo analice Ahí Y es este Vamos a ir Y como puede ser Ahí está Conectado Al internet Correctamente Y Ahí lo tenemos Recuerda que El lugar De la casa En la que estés O en la posición En que pongas El módem Va a variar La velocidad Este Por muy mínimo Que tú tengas De velocidad Puede ser 13 Mbps Por segundo De descarga Y máximo Yo el máximo Que yo he visto Con este Aquí Es de 71 Mbps Por segundo Mbps Por segundo De velocidad De transferencia Y lo cual Es alguna Monstruosidad 71 Porque yo antes Siempre trabajaba Con Con un Mbps De descarga De 1 A 2 Mbps Y pues Con eso Trabajaba yo Y ahora Que tengo Este Como mínimo 13 Y máximo 71 Dependiendo De la posición En la que Esté Y lo pongas Obviamente Si Andas Afuera Y Pues Andas En lugares Abiertos Pues No vas A tener Muros Ni nada Pues Vas Alcanzar Esas Velocidades También Si vives En una Ciudad Grande O pasas Por una Ciudad Grande En la Que tengan Antenas 5G Pues Va A ser De 200 Mbps La Velocidad De descarga Las 5G Son Más Potentes Y Y Pues Nada Creo que Es Todo Cada vez En México Se están Poniendo Más Antenas 5G Llegando A más Pueblos Más Lugares Así Es Que Pues Aquí Tenemos La Review Del Modelo Del Model Quantum Y El Modelo Es H Así Que Puedes Encontrar Las Especificaciones En Internet Aquí Mi Mano Mi Mano Es Pequeño Pero Aún Así Mira Para Que Te Dimensiones Lo Que Es El Tamaño Del Modelo Muy Compacto Este Es Un Teléfono De 6 Pulgadas De Mira El Modelo Ahí Está Conectado Al Internet Y Pues Ahora Si Que Si Me Voy Al Parque And En El Carro Pues Ya Mira Me Puedo Compartir Con Otras Personas Dándoles La Clave Espero Te Ha Gustado La Vista La Preview Ahorita Estamos Aquí En Este Lucas Lucas Y Gracias Por Ver El Video Si Tienes Alguna Pregunta Pues Ya Me Dices Ven El Móvil Recarga Telefonía Móvil Internet Móvil Y Oportunidad De Negocio L H José columns En Haven Es Tain Móvil Gracias por ver el video.